IAMBLOX Y obviamente no llorábamos porque nos decían Si vas a estar desmadroso, pues te vamos a levantar a vergasos Decía tu jefa, ¿no? O cuando no jugamos con los tazos que íbamos con tres tazos que nos encontramos en los chetos Y regresábamos con unos 20 tazos, unos 30 y hasta con nuestro portatazos O las canicas, igual que hacíamos unos de esas bolitas de canicas como un círculo Y pues jugábamos a las canicas y el que se saliera o así O los trompos, ¿alguien recuerda cuántos trompos llegó a tener? O qué marcas de trompos como cobra, diamante, azteca, infinidad de trompos ¿Cuántos de nosotros también no esperábamos a que cayera el atardecer Para reunirse con sus amigos de barrio y se echaran su cascarita por su coca bien fría? O cuántos de nosotros no esperábamos esa tarde tan, tan oscura y tan oportuna Para correr, tocar timbres y correr O sea, tocábamos así ¡Corre, perra, corre! ¡Inventa, corre! ¡Perra, corre! O también otra cosa que hacíamos cuando éramos niños Que cuando Doña Rosy nos mandaba a las tortillas ¡Nos íbamos a las maquinitas! O sea, y nos íbamos a gastar el cambio O sea, las tortillas en ese tiempo costaban como 7 pesos, algo así Y o sea, y nos daban una moneda de 10 Y nosotros, tercos, íbamos y le echábamos a las arcade Que ahora son las de... Vamos a pelear contra el Rugal Cuando éramos todos unos caballeros Cuando nos gustaba solamente una niña ¿Cuántos, no? Esperaban al siguiente día para... Para ir a ver a la niña Que no se hablaban, por cierto No se hablaban Pero esperaban ese día Para ver a su princesa Y después cuando los terminaban, güey, ya no querían ir a la escuela Por cierto, no queríamos saltar Me pasó Una anécdota que tengo es de que cuando yo era niño Yo le mentí a mi mamá que... En un 14 de febrero Y le mentí a mi mamá que el profe nos había pedido rosas Pero no Fue para regalárselos a una niña Si estás viendo esto, te quiero Ah, te creas, no Hay superación Me quedé dormiendo feo Pero bueno Espero que lo recuerdes y todo cool Es verdad que para mí es un recuerdo muy chido y muy bonito Porque... Lo que hace un niño ¿Cuántos, no, de estos niños mexidioses? Los mexidioses que iban en la mañana En la semana O sea, se levantaban Y a punta de vergas con sus mamás Ah, pero que llega el sabadito o el domingo Hasta se levantaban a prender la tele Que ya vamos a ver Las películas mexicanas O que con familia con Chabelo Pero no O también cuando íbamos a visitar a Doña Lore Y que nos invitaba nuestras galletas crackets Con nuestro refresco de piña Eso lo hacíamos los niños Porque uno no tiene conciencia Ni preocupaciones del dinero Ni nada Nosotros no éramos un desmadre Últimas cosas Hay muchas cosas más que y más que hacíamos de los niños ¿Por qué no me cuentan? Que ustedes qué hacían? O sea, qué hacían Por ejemplo Cuando había fiestas familiares Y se terminaban de ir todos Todos los invitados Y toda la gente Con tus primos Ibas y combinabas refrescos Una bebida loca Pero pues no Bueno No sé qué más decir Ahorita pues Hay unos niños que solamente se la viven en el celular Se la pasan Se la pasan jugando este Pinches juegos onzos Y pues la verdad Qué bonitos momentos a los que nos tocó vivir Ese desmadre O cosillas así más que nada ¿No? Entonces ¿Por qué no mejor me dejan aquí en los comentarios? ¿Qué hacían cuando eran niños? También otra cosa de que yo empecé a hacer era Ir a aventar piedras A los carros que pasaban A aventar elotes Guerra de elotes O lo borgo También Pues no sé Otra cosilla que hacíamos Esto era como Como de particular Esperar que cayera en la tarde Para Pues para jugar con tus amigos Y Y hacer Unas cosas que Nunca se van a olvidar Y que Los recuerdas Y en el corazón Estábamos muy emocionados Por Porque llegar a navidad O año nuevo O día de reyes Para recibir Muchos Muchos regalos O Más bien para sentir ese Como que esa sensación rica ¿No? Que llegaba la noche Y Y no la voy a cantar Porque YouTube se pone bien pesado en esto Pero Campana Sobre Campana Si la canté Si la canté Pero O sea Recuerden todo eso Cuando Estaban de Para la cena O sea Esperaban que Ya cayera la noche Para reunirte con tus primos Tus familiares Con tus seres más queridos Y El 24 en la madrugada Bueno 23 en la madrugada Te Te ponías Este Estabas Muy muy esperanzado A que te trajera algo Santa Claus Y en eso Tú Te levantabas O sea Ni te dormías Te levantabas A las 3 4 de la mañana A ver en el árbol No había nada Por cierto Pero Cuando levantabas La magia Llegaba Y Muchos regalos Muchas sonrisas Muchos abrazos Esto es IanBlocks Y Espero que les guste Este perro Contenido Compas Déjalo Que se moje Perro O comer Comer cualquier cosa No también Y Espero Que les guste Si te gustó este video Likealo Coméntalo Y compártelo Y ¿Por qué no se lo enseñas A tu mamá? O a tu abuelita? O a tu hermana Galán Hasta luego